Les doy la bienvenida, vamos a iniciar nuestra sesión y pues también saludar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Compañeros con fundamento, no dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tondalá, Jalisco, damos inicio a la vigésima octava sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 10 con 19 minutos del día 20 de febrero del año 2024. Para dar continuidad a la presente sesión se tomará lista de asistencia, misma que se les está remitiendo para su firma, por lo que solicito al secretario técnico tome nota por favor y nombre en lista. Como lo indica regidora, regidora presidenta Raúl Cosa Cervantes, presente, Regidora vocal, Karen Yesenia Dávalos Hernández, presente, Regidor vocal, José Amado Rodríguez Garza, presente, Regidor vocal, Manuel Nájar Martínez, Sí, divinación, estoy trompudo y pieto, estoy hasta la última. Se informa regidora presidenta que se encuentra en la totalidad de los regidores integrantes de esta condición. Gracias. En términos en lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al secretario técnico que dé lectura del mismo. Como nuestro dirigidor, procedo a la lectura del orden del día que se somete a consideración. En el número uno, lista de sentencia y declaración de propiedad. En el número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. En el número tres, lectura de la minuta de la vigésima séptima sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fecha del 16 de enero de 2024. En el número cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo 856 que tiene por objeto analizar y buscar transitar el uso de oficios en papel para la comunicación interna del ancha Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco a un modelo más responsable y sustentable a través de correos electrónicos. En el número cinco, asuntos varios. En el número seis, clausura de la sesión. Gracias. Se pregunta si se aprueba el orden del día. De ser así, por favor, manifestarlo levantándose. Como regidora, que se aprueba por unanimidad. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres, el cual consiste en la lectura de la minuta de la vigésima séptima sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el 16 de enero del año 2024. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y el contenido de la misma. Sírvanse, levanten sus manos si están de acuerdo. Aproba por unanimidad. Gracias. En el punto número cuatro, que consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo 856, que tiene por objeto analizar y buscar transitar el uso de oficios en papel para la comunicación interna del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a un modelo más responsable y sustentable a través de correos electrónicos. Este proyecto se hizo llegar a sus correos, el dictamen, se tuvo, bueno, como menos recuerdo, tuvimos la mesa de trabajo, tuvimos también una reunión vía Zoom con personas de gobierno de Estado, de innovación tecnológica del Estado y se llegó a la conclusión de que ya hay un convenio, ya existe un convenio aquí dentro del Ayuntamiento, que solamente hay que actualizarlo y, por otra parte, también hay un reglamento, entonces también el reglamento se tiene que actualizar. Entonces, este, bueno, el dictamen va en el sentido de que este quede sin efecto, pero que se pueda plantear uno nuevo en donde se busque que se renueve ese, que se actualice tanto el convenio como el reglamento. Igual, si gusta, pues lo podemos sacar como comisión, el que se haga de esta forma, si están de acuerdo o no sé si la regidora que fue la ponente quiera... La ponente regidora como comisión, me parece perfecto. Sí, como comisión. Entonces, este, lo propondríamos para que fuera de esta otra forma y, pues, igual, este, agradecerte regidora porque es una muy buena iniciativa. No sé si alguien quiere hacer uso de la voz. Bueno, entonces, este, en un momento más fuerte se los pasamos para firma una vez que quede aprobado. Entonces, este, una vez que ya se analizó lo que es el dictamen y que ya se le hizo llegar a su correo, solicito si tienen a bien aprobarlo, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Pasamos al punto número cinco, que es asuntos varios. No sé si hay algún asunto varios que tengan pendiente. Pasamos al número seis, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento. Bueno, pues, siendo las 10.23, 10.23 será por concluida la vigésima octava sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Voy a desagradecerles y nos vemos la próxima sesión. Gracias. Gracias.